Autoridades del municipio de Roborea han anunciado que se sancionará al dueño del animal que provocó este accidente. El pueblo de Roborea realmente está de luto por esta situación y la verdad quiero hacerle llegar mis más sentidas condolencias a toda la familia y bueno, y también expresar toda la solidaridad de parte del gobierno municipal. Hay una ordenanza, una ley que sacó el ejecutivo, el legislativo, donde obviamente se sanciona a todas las personas, todos los ganaderos que tengan su ganado sobre la carretera. Por cada animal se tiene que pagar una multa de 500 bolivianos, si es reincidente se le aplica una multa de mil bolivianos y bueno, si vuelve nuevamente ya ese ganado se tiene que ser decomisado. Y donado a algunas instituciones como asilo de ancianos, de niños, para que también pues ya el propietario no lo vuelva a hacer.